¿Vivimos en un videojuego? ¿Qué probabilidad hay de que nada de lo que conocemos realmente exista? Que en realidad todo lo que vemos no es más que una simulación virtual. El Z1 está considerado como el primer computador electromecánico programable del mundo en 1936, el cual era capaz de desarrollar dos operaciones de coma flotante por segundo. Sin embargo, las computadoras modernas hacen esto 27 billones de veces más rápido. Y de acuerdo a los científicos, el poder de las computadoras seguirá creciendo millones y millones de veces en los próximos 100 años. Solo imagina, si hoy tenemos mundos virtuales como los de Grand Theft Auto, imagina lo que podríamos crear en el futuro. Mundos virtuales con personajes con inteligencia propia, conciencia y un nivel de detalle tal que el mundo virtual parecerá real. Tal y como el nuestro. Entonces dime, ¿qué probabilidad hay de que nuestro mundo en realidad sea una simulación? Quédate y descúbrelo. El filósofo Nick Bostrom fue el primero en realmente investigar la posibilidad de que estemos viviendo en una simulación. En su teoría, a grandes rasgos, dice lo siguiente. 1. Es posible que una civilización avanzada pueda crear una simulación computarizada que contenga individuos con inteligencia artificial. 2. Dicha civilización probablemente ejecutaría muchas, si no es que miles de millones de esas simulaciones, ya sea solo por diversión o por investigación. 3. Un individuo simulado dentro de la simulación no sabría necesariamente que está dentro de una simulación. Viviría su vida diaria en lo que él considera que es el mundo real. Bien, entonces supongamos que estos tres puntos son una realidad. Eso nos deja con algunas preguntas cruciales. ¿Somos esa civilización que desarrolla simulaciones de inteligencia artificial y que no está dentro de una a su vez? ¿O somos una de las muchas simulaciones que se han ejecutado? Quizás suena loco pensar que nuestro mundo pueda ser una simulación, pero piénsalo. Con nuestra tecnología actual podemos crear mundos tan complejos como el de Red Dead Redemption 2. Es más, seguramente un gran Theft Auto 6 nos dejaría sorprendidos con el realismo y complejidad que nos ofrecerá. Entonces, solo imagina los mundos virtuales que seremos capaces de crear en 200 años. Y si es posible que existen civilizaciones más avanzadas que nosotros, entonces es probable que estas ya hayan creado simulaciones similares a aquellas en las que tú y tus amigos juegan en sus consolas, solo que billones de veces más grandes, complejas y realistas. Esto significaría que quizás tú y yo somos un NPC. En otras palabras, un personaje no jugable dentro de un sandbox alien justo en este momento. ¡Bam! Pero bien, necesitamos respuestas y pruebas, ¿no lo crees? Bien, a eso vamos, amigo. Regresemos a los videojuegos. Cuando jugamos, todo se ve tan sofisticado y lleno de vida. Si volteamos a la derecha, veremos coches y personas. Y si hacemos lo mismo a cualquier lugar, veremos actividad. Como si todo funcionara y existiera a la vez. Lo cual no es cierto. Déjame explicarlo. Mientras tú estás caminando en alguna calle de la ficticia ciudad de los santos, el ordenador solo ejecuta lo que tú necesitas ver. Y no ejecutará lo que no estás viendo. Mientras estás en alguna parte del mapa caminando, el juego no cargará ninguna calle del otro lado del mapa. Porque pues simplemente tú no estás ahí. Digo, ¿para qué se ejecutaría algo en lo que tú estás ausente? Y de esta manera funcionan todos los videojuegos. Y se hace para optimizar y reducir la carga del juego. Es así que podemos disfrutar de gráficas complejas y detalle inigualable. Solo lo que vemos es real y lo que no se carga de una manera básica. O quizás ni siquiera se crea. Solo hasta que lo vemos. Bien, ahora que sabemos esto, recordemos uno de los experimentos más espectaculares y famosos de la historia de la física. El experimento de la doble rendija. Imagina que lanzaremos miles de canicas sobre una placa con dos rendijas verticales. En otra placa, al otro lado, observaremos el impacto de las canicas. Bien, como dicta la lógica, terminando de lanzar las canicas, lo que veremos al otro lado serán dos franjas verticales, correspondientes a las canicas que han logrado cruzar la placa con las dos rendijas. ¿Ok? Bien, ahora haremos lo mismo, solo que bajo el agua. ¿Qué sucederá? Obviamente, al lanzar las canicas, éstas se verán influenciadas por las olas que se comenzarán a crear. Dime, ¿qué sucederá con las canicas que crucen las rendijas? La respuesta es que obtendremos una serie de franjas verticales al otro lado. Lo que los científicos llaman patrón de interferencia. Justo así. Ahora, haremos el primer experimento nuevamente, solo que en lugar de canicas, lanzaremos electrones, uno por uno a través de la doble rendija. Dime, ¿qué se dibujará en la placa del otro lado? Bien, de acuerdo a la lógica de los experimentos anteriores, lo esperable es que el electrón, que es una partícula, impacte igual que las canicas y dibuje dos franjas verticales. ¿No es así? Para nuestra sorpresa, esto no sucede así. Lo que obtenemos es en realidad un patrón de interferencia. ¿Pero por qué sucede esto? Simple. El electrón se lanza como una partícula, pero se propaga como una onda. He ahí el por qué se produce un patrón de interferencia. Sin embargo, esto no es lo más sorprendente. Lo sorprendente sucede cuando observamos de cerca el comportamiento del electrón. Cuando alguien o algo observa el comportamiento del electrón, el patrón de interferencia desaparece, y los electrones impactan en la placa como si fuesen las canicas. Es decir, al observar cómo funciona todo, hemos actuado sobre él. Como si los electrones supieran que los observamos, y estos decidieran cambiar su comportamiento de onda a desplegarse como una partícula. Para que quede más claro, Cuando no estamos mirando, el patrón de interferencia se produce. Pero cuando observamos, el patrón de interferencia desaparece. Esto, a grandes rasgos, nos dice que el solo hecho de ser observadores nos convierte en actores activos en cómo funciona la realidad. Nada nos asegura que no intervengamos en cómo funciona la realidad con el solo hecho de observarla. Como en un videojuego. ¿Y si todo nuestro mundo se construye proceduralmente conforme vamos observando? La teoría especial de la relatividad de Einstein dice que es imposible hacer que ningún objeto de nuestro universo se mueva a una velocidad mayor que la de la luz. La velocidad de la luz es un límite y una constante en nuestro universo. Y es un hecho que la velocidad afecta al tiempo. Si nosotros viajáramos casi a la misma velocidad que la luz, nos transportaríamos al futuro. Mientras más rápido se mueve un objeto, más rápido pasa el tiempo fuera de él. Te pongo un ejemplo. Si un astronauta viajara un año a la velocidad de la luz, para él, el tiempo pasaría normal. Sin embargo, para cuando él regrese a la Tierra, aquí quizás habrán pasado 100 años. ¡Wow! La gravedad es otro factor que altera el tiempo. Entre mayor gravedad, más lento es el tiempo. Y entre menos gravedad, más rápido pasará el tiempo. ¿Pero hay alguna explicación del por qué funciona el universo así? Bien, supongamos que la teoría de la Matrix es real. Si todo es una simulación, esto tendría una explicación sencilla. Aquí se explicaría que la velocidad de la luz no es otra cosa más que un producto de procesamiento de información. La realidad se actualiza a una cierta velocidad. Piensa en un videojuego. Cuando el ordenador se alenta, el tiempo en el que el juego corre también se alenta. Lo mismo pasa cuando se llena de recursos el juego. Esto hará que todo se alente, como en nuestra realidad con la gravedad. Y si viajáramos a la velocidad de la luz, quizás en nosotros el tiempo se detiene, debido a que el sistema suspendería esto para lograr salvar recursos de procesamiento. Sin embargo, la prueba más sorprendente de que quizás vivimos en una simulación es el entrelazamiento cuántico. Un molesto Einstein descubrió una característica del mundo cuántico que no le gustó para nada. Según sus fórmulas y papeles, las partículas tienen la capacidad de conectarse, de alguna manera, a otras partículas en otras partes del universo. Einstein llamó al entrelazamiento cuántico spooky action at a distance, o acción espeluznante, ya que no se explicaba esta conexión rara entre partículas. Por el principio que explica que todo efecto tiene su causa, la información no puede viajar más rápido que el mensajero. Sin embargo, las fórmulas de Einstein explicaban que el mensaje podría estar en su destino incluso antes de que el mensajero hubiese salido. Según sus estudios, una partícula aquí se entrelazaba con otra partícula en otro lugar, y al cambiar el estado de una partícula, automáticamente y sin que nada mediase entre ellas, cambiaba el estado de la otra. O sea, que tenemos un sistema en el cual dos partículas están irremediablemente ligadas entre sí, de manera que cuando cambiamos una, la otra cambia automáticamente esté donde esté, y sin que haya ningún canal de información de por medio más rápido que la luz. Pero ¿cómo pasa esto? Si se supone que nada puede viajar más rápido que la luz, ¿cómo se transporta esta información tan rápido? Bien, no nos meteremos más profundo en teorías cuánticas. Lo que es cierto es que los físicos coinciden en que nadie realmente puede entender el porqué del entrelazamiento cuántico. Sin embargo, esto podría ser explicado fácilmente si nuestra realidad fuese una programación. Si así fuera, las partículas podrían contener programas por los cuales se conectarían y reaccionarían a sus acciones para comportarse. Es decir, no necesitarían transportar información a velocidades más rápidas que la luz, simplemente estarían programadas para funcionar así, y sus programas reaccionarían ante el otro. Te pongo un ejemplo. Cuando chateas con un amigo en un videojuego, no necesitas mandar una carta a la velocidad de la luz para que él vea tu mensaje. Todo esto pasa tras bambalinas en el internet y mediante nuestras computadoras. Si todo fuese una simulación, quizás sería más sencillo explicar cualquier fenómeno en nuestro universo. Es más, científicos como Neil deGreece Tyson y sus colegas han hecho programas discutiendo este tema. Quizás en 100 años la teoría de la simulación sea tan válida como la de la evolución. Sin embargo, es curioso pensar que quizás solo somos un programa que cree que es autónomo. Quizás solo somos datos con buenos gráficos y con ciencia propia. ¿Quién lo sabe? Y bien, pequeño amigo, ¿qué te pareció el tema de hoy? Apuesto a que te hice pensar. Dime, ¿crees que todo esto sea un videojuego? ¿Como Fortnite? Déjame tu comentario. Soy Dankev y te agradezco por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó, nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo nuevos videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima.